¡Te deja de grabar, Mirane, macho! ¡No es momento! No he preferido, pongo esa estúpida canción El incienso está encendido, hay mesaparados Quedan tus huellas dactilares en mi espalda La policía ha abierto una investigación El forense dijo aquí, la cosa está muy clara Los culpables del destrozo fueron los Quedó metralla en las paredes, amuela pólvora alzaron Dos egoístas enfrentados, otros lo llaman amor Quedan rescoldos del pasado, algún recuerdo en polaro Aquel imán de Porto Velo, quedan tus llaves y un amargo sabor De esto que llaman a Dios Quedan tus huellas dactilares en mi espalda La policía ha abierto una investigación El forense dijo aquí, la cosa está muy clara Los culpables del destrozo fueron todos Hoy el domingo se ríe de mí a la cara Ahora sé lo que viene después de ti Ahora tus recuerdos se me atragantan Y paso mis días y noches pensando en ti Y paso mis días y noches pensando en ti Y paso mis días y noches pensando en ti Quedan tus huellas dactilares en mi espalda La policía ha abierto una investigación El forense dijo aquí, la cosa está muy clara Los culpables del destrozo fueron todos Los culpables del destrozo fueron todos